Ahora si. Que bueno! Eso! Super disco! Nos salió Chentrosos Lázaro! Eso! De vuelta? Muy bien! Dale de vuelta! Bueno! Bailando por un sueño! Dale! Asi! Que bueno Lacho! Asi! Como le gusta! Que pibes tan grosos! A las 2! A las 3! Que pendejo hermoso! Nani con Nani! Y saludamos! Nani con Nani! Que linda! Un poquito! Vamos todavía! Uy! Un martillo! Dale! A bailar! Baila! Baila! Como? Como? Como digas? No me mordas! No me mordas! Se caga de la risa Lacho! No me mordas! No! 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 Es un zombie! Ay! badlah! Mordas! Vamos! Y tenemos que comer! Saludar a la cámara! Y decir... Chao! Hasta la próxima! ¿Al T. Humberto le das un beso? ¿Le das un beso a tu Humberto? Un beso al T. Humberto? Ay que rico! Muy bien, como le gusta la música Escucha, escucha Tucutucutucutuc Ale una, las dos y a las... Ale una, las dos y a las... ¡Tres! Vamos todavía Suelta, está cansado Toma mucha agua, no la agite mucho porque va a complicarse ¡Ay, mollo! Muy bien Mi amiguito Lacho, a que quiero Gracias mi amiguito Un médico, la vez que vimos el palico de Pupi Él sabe donde lo quiere, donde viene recibido ¡Piqui, piqui, piqui! Ahí está, ¿te cansaste? Bueno, saludos a Bani, estamos para allá No hay excusa, estás en casa Lo quiero mucho, mirá, 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 mirá Mirá, mirá Si esto no es felicidad, ¿qué? Mirá, mirá, mirá ¡Vamos todavía Lacho! ¡Qué lindo! Pero date vuelta para acá, que no es así Hacé lo mismo acá, sí Hacé lo mismo acá, sí Ahí, dale ¿Qué estarás pensando? ¿Ya está? ¿Te cansaste? Lázaro, decíle a Humberto qué cuadroso sos ¿Ven? ¿Eh? Dale, decíle Muy bien ¡Qué bueno! ¿Y fuimos a la cancha? ¡Fimos a la cancha! ¡Qué lindo! Te vi la foto ¡Fimos a la cancha! ¡Que llovió la mamu! Y... contame, contale Vimos que el baquino de Pupi Sanetti Un bacon ¿De Pupi Sanetti? ¡Qué lindo! Y... ¿Cómo lo decíamos? Pupi, Pupi Y grabamos todo un bacon ¡Qué lindo! Y grabamos todo aquí ¡Qué grande! ¿Y te gustó? Me gustó un bacon ¡Qué lindo! ¡Ay! ¡Estás cansado! Bueno, estás cansado Bueno, Lacho ¡Qué lindo tenerte en casa! Te quiero muchísimo ¿Escuchaste? Sí, de serio Yo también te quiero mucho, tío Humberto Dale ¡Y Chicho! Está escuchando la música Y porque no, esto es poco conocido Le gusta, le gusta Escuchá Tocu, toc, toc Toc, 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 toc Toc, toc Toc, toc Toc, toc Toc, toc Vuelta ¡Qué bueno! ¡Nene! ¡Se copó! ¡Se copó nuestro Lacho! ¡Qué lindo! Me quiero que hay conmigo y me padeco Vale, vas a bailar Ya está Listo, dejá de tranquilito que tomamos mucha agua ¿Esta panza de quién era, Salvo? De Palacio de la Cámara Chau, saludá Saludá con la mano ¡Qué lindo! ¡Chao, mi amiguito! Te espero siempre, vos sabés Te quiero mucho Más ¿Tenés Marcela, Salvo? Gracias, Mario Una excelente sorpresa Te agradezco No, gracias a vos, Júber Nada, nada, nada